Faltan 5 minutos, ahora viene una patada, un penal de Juan Manzanares, vamos a ver cómo viene la patada, le pega el zurdo, la pelota tiene buena altura, parece que tiene buena dirección, pegó en el palo, zafó los tiros, sigue ganando 27 a 26, cuando faltan 4 minutos, ahí para el fútbol Mono Sánchez Ruiz. Lo dio vuelta Deportiva Francesa, como estamos en tiempo cumplido, el Mono Sánchez Ruiz está mirando el reloj a ver qué cobra, hay una pelota online favorable a Deportiva Francesa a la altura de la mitad de la cancha, luego que lo sacaron a Alejandro Pascal, afuera el tag, recién lo dio vuelta Deportiva Francesa con un penal. Sigue perdiendo los tiros, cuando hay un penal para los tiros a la altura de la mitad de la cancha, un poquito a la derecha, está corrando el Mono Sánchez Ruiz, estamos en tiempo cumplido, Manuel Lombardi, no, Fede Castilla le está preguntando si es la última jugada, vamos a ver qué decide los tiros, sí, palos, 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 creo que es la última Patuti, es la última, se termina después de esta patada, penal para los tiros, tiempo cumplido, pierde los tiros por 2 puntos, 29 a 27, es terrible este final. ¿Quién le va a pegar a la pelota? No es Alardi, me parece, la está acomodando, me parece que es Matías Chaín, sí, es Matías Chaín, vamos a ver cómo viene esta patada, es una patada, está muy lejos, está casi a la altura de la mitad de la cancha, casi recto a los palos, creo que es, viene la patada y se termina Patuti, se está acomodando Matías Chaín, es Matías Chaín, mira el H detentamente, viene la carrera, le pega, es buena la carrera, es buena, es buenísima, es buenísima Patuti, ganó los tiros. Está buenísima, está buenísima, y ganó los tiros, entró la pelota por el medio de los palos, y ganó los tiros. Toda la tarde, transpirá rugby.